Muy buenas Rocío y nos hemos venido al taller de Sonia Macías para conocer su trabajo y nos encontramos aquí con ella para que nos cuente pues toda su trayectoria y un poquito más sobre su mundo laboral en el terreno de moda flamenca, por supuesto. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Últimamente no paramos de ver tus diseños de pasarela en pasarela, ¿no? ¿Hay alguno que haya sido un poquito más especial para ti o cómo te sientes tú al ver tus diseños en la pasarela? Hombre, pues muy satisfecha con mi trabajo porque llevo muchos años en esto y bueno nunca me había propuesto realmente de ir a la pasarela y surgió por mediación del ayuntamiento también que nos patrocina, la del tío Pepe de Jerez, que es bastante importante y la verdad que ha sido una experiencia buenísima en todos los sentidos. Ha sido muy estresante, también he sufrido mucho porque teníamos poco tiempo pero a la vez yo he disfrutado de todo, de todo, de todo, de todo. La organización, las modelos, el trabajo aquí en el taller muy fuerte pero muy bien, muy bien. Porque ¿cuántos años llevas tú trabajando en esto del mundo de la costura? Bueno, yo empecé a coser, tendría 14 o 15 años, que mi madre nos hacía cosas a nosotros y así y yo me llamaba la atención y ahí me ponía con ella y ya, tú sabes, me fui a un corte. Claro. Bueno, y ya, pues más adelante sí estuve en Sevilla, en Jerez, haciendo un poco de diseño. En Sevilla me saqué el título de patronista industrial, también estuve trabajando allí en una fábrica de estar en serie, de confección en serie, en fin, que toda la vida. Toda la vida trabajando. Toda la vida. Y de las pasarelas, ¿hay alguna que te haya llevado, de la que te lleven mejor recuerdo, mejor sabor de boca? Pues de esta del Tío Pepe sí, mucho, mucho. También estuve con Loli en la de Asafi, colaboré con ellos y bueno, ahora estuve en la Semana de la Moda, que no es de Flamenca, en la del Code 41, que también ha sido muy buena, muy buena, muy buena. Mucho trabajo pero te recompensa al final, ¿no? Sí, a mí sí me está recompensando. No sé, comercialmente, ¿no? Pero personalmente muchísimo, muchísimo. Y este, por ejemplo, ahora teniendo aquí este diseño delante que vemos aquí en negro, si tuvieras que definir tus diseños con tres palabras, ¿cómo lo harías? Pues yo creo que uno sería variedad. Variedad, porque me gustan varios estilos. Este, por ejemplo, lo veo así más tipo bailaora, ¿no? Claro. Y flamenco. Y de todos los estilos, porque queda cada persona también dentro de mi diseño, de mi estilo, pero también hay muchos tipos de clientas y de edades. Efectivamente. Y de todas las edades, ¿no? Sería quizá uno de variedad. Elegancia, yo creo que sí, que son elegantes. Y no sé, otro, pues... No sé, no se me ocurre ahora. No, lo que tú dices es que aparte de la variedad, pues para todas las edades, ¿no? Que es versátil, puede ser. Sí, versátil. Versátil y cómodo. Comodidad dentro de... Muy importante. Hombre, son muchas horas que tú te lo pones para disfrutar, ¿no? En una feria, en un rocío, en una romería. Y que se pueda bailar con ellos. Ahí estamos. Y disfruta mucho baile. Disfruta de lo que llevas puesto, porque al final, bueno, tú te compras un vestido, te haces un vestido a medida, para tú sentirte guapa, ¿no? Y para disfrutar el día, porque eso es lo importante. Sí, sí, que te sientas guapa, pero que te pueda mover. ¿Y tu diseño, tú crees que apuestas más por una flamenca más clásica, o eres un poquito más atrevida, le das un punto más tal? Me atrevo en algunos diseños, pero la verdad que me gusta un poquito clásico, ¿no? Sí, hay que innovar y algunas cosas así nuevas, ¿no? Y un poquito arriesgadas, pero siempre manteniendo lo que es el traje de flamenca. El patrón clásico, ¿no? Sí. Porque aquí llegan tus clientas y se pueden hacer, digamos, diseños a medida, o tú simplemente tienes tus diseños que tienen que llevar esos. Aquí lo que quiera la clienta, un consenso. Yo le puedo dar una idea, si viene sin idea, y si ella tiene un estilo claro, un color claro, bueno, pues ya está, si eso es lo que a ti te apetece, perfecto. Y si yo, por ejemplo, fuera una clienta y me hiciera un vestido, ¿ese diseño ya sería único o lo replica? No, no replico nada. ¿Para ti? Para ti. ¿Y solo para ti, no? Solo para ti. Sí, no, no me gusta repetir. Y hablando ya de los diseños que hemos visto que ha puesto por una flamenca clásica, con sus raíces, ¿eres de la que piensa que el mantoncillo es necesario o hay que darle más protagonismo a veces al vestido? Es que depende mucho del estilo de la persona y del vestido. Claro. Hay vestidos que no le van los mantoncillos, por ejemplo, ahí tenemos uno con un hombro fuera, entonces es imposible. Claro. O las pardas fuera y otro corte más clásico, pues sí. Sí, está muy bonito con los mantoncillos. ¿Y complementos? ¿Apuestas también por poner complementos? Porque hay veces que vemos que se llevan las pulseras, estos los brazaletes, pegaditos, en vez de tener volante en la manga, pues tienes como brazalete o del estilo. ¿Apuestas por los complementos o prefieres que no se lleve complementos? Complementos sí, pero no muy exagerados. Justo innecesario, ¿no? Justo innecesario, sí. Demasiado recargado a mi estilo no lo es. Sus flores, sus pendientes, apuesto quizá más por un pendiente muy bonito o llamativo o de un poquito de calidad, más que tantos, tantas cosas y no se me resulta... El menos es más, ¿no? El menos es más, sí, sí. Un buen complemento, que sea de calidad, que a lo mejor te dure a lo largo de los años combinándolo diferente... Mucho eso, unos pendientes buenos. Y claro, un adorno más, un peinecillo, una peina que... Yo apuesto por las peinas de nuevo. Sí, la verdad es que lo hemos estado viendo un montón en la pasarela estas últimas temporadas, las peinas... En Tío Pepe me colaboramos Johnny de Carmesí, me hizo varios complementos para los trajes, así todo, y metió un par de peinas que a mí me encantó. Claro. Es que dan un toque muy fino, ¿no? Como que le dan una alegría. Sí, muy clásico y, no sé, muy flamenco, ¿no? ¿Y cómo pueden contactar las clientas que quieran hacerse un vestido contigo? Pues por las redes sociales, en Instagram o Facebook o... no sé. Mucho también boca a boca, a lo mejor... A lo mejor, sí, van viniendo de varias clientas, pero por Instagram creo que es lo más fácil. Sí, hoy en día las redes sociales al final comunican con todo el mundo por las redes sociales. Y además de trajes de flamenca y el mundo este más flamenco para ferias y romería, ¿te atreves con más diseños o solo te dedicas a la flamenca? Yo a todo. Yo hago novia, comunión, fiesta, invitada, lo que quieras. Y ahora que ha dicho novia, qué curiosidad, ¿cómo es hacer un vestido para un día tan especial? No te lo puedo enseñar, no te lo puedo enseñar, aquí hay uno, pero lo tengo escondido. Hombre, lógicamente, se tiene escondido porque eso es... Es un vestido de novia, la base de un vestido de novia, este lo tengo aquí escondito. Estos son los de la colección, en fin, de todo. Estos son los que mañana tenemos una fashion film de los que hicimos parco de 41 también, que es moda de... Es pretoporter, digamos que no es moda flamenca, ¿no? Es moda flamenca. Es muy difícil que te siente uno comprado de tienda, que esté sacando de apuro, por supuesto, pero cómo te sienta uno... Depende del modelo, pero es verdad que uno a medida, pues siempre... Ese detalle, que no hay el que está hecho, se lo puedes poner. Claro, y además... Más a tu gusto, más personalizado totalmente, ¿no? Y ya como para acabar de fondo con estos trajes tan bonitos que tenemos aquí, tantos volantes, ¿hay algún consejo que nos pueda dar como una lista de imprescindibles para hacer una flamenca de 10? ¿Cuál serían para ti? Pues mira, para mí sería dentro de lo que se lleva, tendencia. Siempre tú, lo que tú, lo que a ti te guste. Eso no se lleva tanto. Bueno, pues yo lo voy a llevar. Si tú estás cómoda, ¿no? Que tú esté cómoda, que no te sientas disfrazar. Muy importante, muy importante. Muy importante, creo. Entonces, dentro de varios estilos, porque siempre hay una gran... En esta moda, sí, se predomina más una cosa que otra, pero en realidad hay bastante donde elegir. Hay muchas opciones. Buscar con la que tú te sientas cómoda, un poquito identificada quizá, ¿no? Y no sé, nada más. Es que si tú vas cómoda ya es que vas... Segura de ti misma, con... Y a disfrutar, y a disfrutarlo. Pues nada, con esos consejos, el consejo de Sonia nos quedamos que me parece muy importante. Comodidad. Disfrutar de lo que llevas puesto y al final sentirte bien contigo misma, porque yo creo que eso proyecta hacia afuera. Como tú te veas bien y te veas guapa y a gusto para disfrutar, eso es lo que todo el mundo va a ver de ti. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!